Damas y caballeros, un agrado en saludarles, sinvergüenzas descarados, sinvergüenzas descarados, ladrones, de otra forma no me puedo dejar de referir a esta manga de delincuentes infames que usando el dinero destinado a los campamentos, es decir, a los más pobres, entre los pobres, se llenaron los bolsillos. Hoy día ya se ha descubierto que los mismos funcionarios del Ministerio de la Vivienda que estaban encargados de fiscalizar el uso de los 426 millones de pesos quienes entregaron a los jovencitos de revolución democrática del Frente Amplio, los mismos funcionarios del Ministerio de la Vivienda que tenían que fiscalizarlos, bueno, recibían un sueldo, un sueldo sí, de los jóvenes de la democracia viva, de esta fundación trucha que ya se sabe que no tenían ni oficina, ni secretaria, ni computadores, nada, una estructura de papel solamente creada para robar, para defraudar, para defraudar el dinero de los más pobres de este país. Es decir, los mismos empleados públicos que tenían como misión fiscalizarlos, recibían plata, un sueldo de ellos. Por supuesto, todos del mismo sector. Y así tienen cara de venir a decir que venían a limpiar la política chilena. Ellos, los de la superioridad moral. Si esta es la superioridad moral, damas y caballeros, ¿cómo será la decadencia entonces? Cáfila de ladrones. Ahora, claro, tienen la despachatez, el desparpazo que ira de andar entre los damnificados del terrible temporal, hablando de repartir bonos, y que se requiere, por cierto, una reforma tributaria para subir los impuestos. ¿Subir los impuestos para qué? Para que sigan robando, miserablemente, como lo han hecho hasta ahora. Tengan cara y húndanse, sinvergüenzas.